Hola a todos y a todas. Estoy feliz de poder presentaros mi primer libro de poemas, Entropía, un recopilatorio de aquellos versos y canciones que he ido escribiendo durante estos años y que me han servido de vía de escape en el confinamiento y que hoy se convierte en un pequeño sueño hecho realidad que ve la luz. Me gustaría compartir con vosotros un poema como homenaje a las víctimas del COVID-19, aunque lleva por título una mujer anciana, lo hago extensible a todas esas personas que se nos han ido. Nubes plateadas hornan tus sienes, frágiles manos corazón de acero, como la luna blanca, como la luna, tu alma es fuerte, valiente y generosa. ¿Qué sería de nosotros sin el manantial de tu vida, sin tu existencia? Fuiste revolución ayer y alumbrarás la que tiene que venir, esa revolución que nos llenará de luz y de esperanza. Un saludo para todos, feliz de compartir este proyecto que podéis encontrar en las librerías y plataformas habituales. Un abrazo. Gracias.